Compañeros, compañeras, La historia está en marcha. El pueblo de Panamá está avanzando. En cada lucha que hemos enfrentado, en cada batalla en la que nos hemos encontrado, hemos ido ganando en conciencia, hemos ido ganando fuerza, hemos ido ganando unidad. Este es un pueblo que va en ascenso, este es un pueblo que está caminando, que está marchando, que está escribiendo su propia historia, que está abriendo las puertas del futuro, de un futuro de esperanza, de un futuro de justicia, de un futuro de vida digna. Pero hay quienes no quieren que este país avance. Hay quienes quieren detener el paso del tiempo. Hay quienes quieren retroceder la historia. Hay quienes quieren quitarnos los derechos que hemos conquistado. Hay quienes se aferran a ese pasado de desigualdad, de corrupción, de destrucción ambiental, de venta de las riquezas de la patria. Son los mismos que nos han gobernado históricamente desde 1903. Distintas caras, apellidos, partidos, pero son los mismos de siempre. Hoy presentan siete candidaturas, siete candidaturas que representan el mismo país del pasado. Los hemos enfrentado antes. Los hemos enfrentado en esta lucha por un futuro que nos pertenezca a nosotros. Los hemos enfrentado históricamente desde que ha habido explotación en estas tierras. Hemos estado luchando, luchando por ser libres, luchando por perder dignidad. Y en esta elección nos medimos nuevamente. Nos medimos aquellos que buscan mantenernos en un pasado que nos niega y aquellos que buscamos afirmar un futuro que nos pertenezca. Maribel no empieza su andar en este proceso electoral. Tampoco el pueblo panameño, tampoco los movimientos sociales. Somos herederos de luchas históricas. Desde Urracay y Bayano contra el imperio, contra la esclavitud. De Prestán y Victoriano Lorenzo contra la traición de los poderosos. De aquella generación del 58 que estaba pidiendo más escuelas, menos cuarteles. De esa generación valiente y revolucionaria del 68 que luchó por la soberanía. De aquellos que dieron su vida por la causa de Floyd, de Polidoro. De todas esas generaciones de luchadores y luchadoras sociales. Hasta llegar a esas grandes luchas y batallas del 2022, del 2023. Y los compañeros y compañeras que cayeron desde el camino. Somos herederos de esas luchas. Y nuestra causa es la causa histórica del pueblo. Y Maribel ha estado ahí. Desde que Maribel era dirigente estudiantil, estaba ella luchando. Contra las reformas privatizadoras de Barleta y los militares en los 80. Contra la minería ya en aquella época. Contra las privatizaciones, el despojo de derechos, la entrega a las riquezas del país. Con Endara y Pérez Valladares. Contra la ley de la muerte por desmantelar el seguro social de Martín Torrío y los partidos tradicionales. Ahí estaba Maribel. Maribel no estaba como nuestros adversarios. Traficando puestos en el gobierno. En el oportunismo, en la tibieza, en la mentira, en el robo. Maribel estaba con el pueblo donde siempre ha estado. Luchando por la seguridad social. Luchando por los trabajadores. Cuando Martínez, Pulido y Ruz estaban asesinando, reprimiendo. Tratando de robar los derechos e imponer la minería. Asesinando a Jerónimo Tugrí. Ahí estaba Maribel también junto al pueblo. Maribel ha estado siempre ahí junto a nosotros. Porque la historia del movimiento social panameño. La historia del pueblo en las calles. Es la historia de todas sus luchadoras y sus luchadores. Es la historia de Maribel Gordón. Conocer la historia del movimiento social es conocer quién es Maribel Gordón. Y hoy estamos llevando esa lucha una vez más de la calle a las urnas. Porque el plan para la vida digna recoge las aspiraciones, las necesidades, las reivindicaciones históricas de este pueblo. Recoge esa nueva unidad nacional que surgió en octubre y noviembre del 2023. Cuando le dijimos a la mina que se va a este país. Porque aquí no mandan los capitales extranjeros. Aquí manda el pueblo y el gobierno obedece. Y eso se lo demostramos. Y ahora vamos por un gobierno del pueblo. Que el pueblo sea gobierno. Para que nunca más los capitales vengan a imponernos qué se hace y qué no se hace en este país. Pero para intentar detenernos lanzan campañas de desinformación. Lanzan campañas de odio. Quieren asustar al pueblo. Quieren que le tengamos miedo al propio pueblo. A la candidata del pueblo. Quieren que el pueblo se asuste de sí mismo. Que crea que si el pueblo gobierna perdemos el país. Cuando quien ha echado a perder este país. Quien lo ha hundido. Ha sido la derecha. Ha sido el poder económico. Ha sido quienes nos han gobernado históricamente. Nos quieren con miedo y nos amenazan. Nos amenazan con cárcel. Nos amenazan con represión. Nos amenazan con violencia. Si osamos ejercer nuestro derecho a protestar. Nuestro derecho a ejercer nuestro poder sobre el país que nos pertenece a nosotros. Esta es la violencia con la que nos amenazan. El miedo que tratan de instaurar. Para que sintamos que no hay opción. Que no hay alternativa. Que no nos queda de otra que votar por lo mismo de siempre. Nos quieren hundir en el pesimismo. Nos quieren hundir en la resignación. Pero a ellos les decimos algo. Este pueblo no tiene miedo. Este pueblo no les tiene miedo a ellos. Lo demostramos en el 2022. En el 2023. Lo hemos demostrado históricamente. Maribel Gordón no les tiene miedo. Se les va a enfrentar. Y van a ser investigados. Van a ser juzgados. Van a ser condenados. Y vamos a recuperar todos los robados. La esperanza vencerá el miedo. La esperanza de un Panamá que pertenezca a su pueblo. Que ponga las riquezas al servicio de todas y todos. Que garantice vida digna. Que haga de Panamá potencia latinoamericana. Que demostremos que hay una vía para superar la pobreza, el atraso y la desigualdad. Y vamos a demostrarle compañeras y compañeros. Vamos a demostrarle que este país nos pertenece a todos y todas. Vamos a desafiar a los poderosos. Estamos desafiando a los poderosos. A los que se creen duenos de este país. Ellos no son los duenos. Este país pertenece a su pueblo. Porque la historia la hacemos nosotros. La historia lo hacen los pueblos. Sigamos haciendo historia, compañeros y compañeras. Sigamos escribiendo la historia del pueblo panameño. Una historia de esperanza. Una historia de dignidad. Porque así, el 5 de mayo, con las juventudes rebeldes, con el pueblo organizado, movilizado y consciente. Y con Maribel Gordón. Hasta la victoria siempre. ¡Venceremos!